Y la Primera Dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, informó que el presidente Laurentino Cortizo se mantiene bajo un fuerte tratamiento médico y que le pide a Dios que le permita terminar su periodo como mandatario del país. Primera Dama, ¿cómo se encuentra la salud del presidente? ¿Está mejorando? Bueno, el presidente, qué buena, muchísimas gracias por la pregunta. El presidente, como ustedes saben, pues está en remisión de su cáncer. Eso no quiere decir remisión, no quiere decir que está libre de cáncer. Obviamente la enfermedad que él tiene no se cura, pero está muy bajo control. Sí nos dio un pequeño sustito porque se mareó, pero gracias a Dios le hicieron todos los exámenes de rutina y lo que le dio es vértigo. Obviamente se tiene que cuidar, él está en un tratamiento fuerte, que es como si fuera quimioterapia, en unas pastillas que son fuertes, pero gracias a Dios respondiendo muy bien, muy bien al tratamiento y como él dice, que él le pide a Dios que le dé la fuerza y la salud para terminar su mandato y si Dios quiere, yo creo que así será. Gracias.